Top 5 guerreros que han podido acabar con un ejército completo en menos de 3 minutos Número 1 Insisto hermano, la entrada de Pico es una de las mejores entradas del mundo del anime Sin duda alguna esta es mi escena favorita y una de mis canciones favoritas de Friday Night Pumpkin Pico eres grande Te respeto Pico al salvar a Boyfriend y Girlfriend en la semana 7 Ya llegó el alma de la fiesta Hermano, Pico es uno de mis personajes favoritos bro Y actualmente Stress es una de mis canciones favoritas Cosas de hombres Boyfriend todo un ateo Decepcionaste a nuestro señor Ni se sabe que realmente existió ¿Será acaso que Boyfriend es ateo bro? Lo sabremos en el próximo capítulo de... Soy ateo ¿Estás interesado en unirtenos? Viva Cristo Rey Los memes de Sarvente nunca pueden faltar hermano, son una delicia Acá entre nos, que suculenta chuleta Dale like a este video y suscríbete a este canal ahora mismo Y como por arte de magia podrás ganarle al witty, al triki y al sardi al mismo tiempo Con los ojos vendados y mientras tus padres te aplauden y dan ánimos en la habitación de al lado Y hasta le ganarás al compota buey garantizado por mi ¿Ya lo hiciste? La mente de otros al escuchar el nombre pico Mi mente y la de otros traumados al escuchar pico Oh hermano Y no pondré lo que es la mente de los chilenos al escuchar pico bro Porque estoy completamente seguro de que me borran el canal Guácale No hermano Me parece que apretó el gatillo de casualidad bro Espero que no le haya pasado algo muy malo a Boyfriend No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Cosas ricas No mames hermano Bueno, tampoco voy a negar que un buen helado napolitano nunca está de más Sarvente una chuleta Que delicia, la voy a saborear como no tiene, no me la voy a comer rápido La voy a saborear como no tiene una idea, que delicia vato Hermano, ya probé la semana 7 bro Y déjenme decirles que es una belleza hermano Las tres canciones son hermosísimas Si señor Soy fan de este hombre No debí ir a la casa de Kate No hermano Pobrecito pico bro Seguro hubo delicioso ¿Qué? 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 Funado No hermano Alto mod de Rayman bro Eso debe ser pero una preciosura ¡Guau! Mi mamá ¿Por qué tienes la mano así hijo? Yo en corto jugador de una mano Es imposible pasarse esta canción con una mano bro Tienes que estar completamente desquiciado Es todo un profesional Batending bro Pobrecito Root Eres muy cruel baby Mmm Yeah ¡Guau! ¡Uh hermano! Esto es muy muy cierto bro Confirmamos que Sarbente es la mejor waifu de FNF bro Lo confirmamos sin duda alguna Acá entre nos Que suculenta chuleta Recuerda que tenemos canal secundario de memes El link estará ahí abajo en la descripción Chale Pisé caca La cara de Lemon Demon hermano Que era absolutamente perfecto con todo ¡Qué buen servicio! ¿Qué carajo hermano? Esto sin duda alguna me va a dejar traumas de por vida bro Y nuevamente reitero Definitivamente esta noche no voy a dormir A ver, a ver ¿Qué pasó? Ok No sé qué mod es este Pero tampoco quiero saberlo hermano Tan solo con ver esta imagen Ya me dio muy muy mala espina ¡Tengo miedo! Boyfriend Supreme ¡Uh hermano! Pero mira la facha que se maneja el boyfriend bro Está pero guapísimo hermano Esto es completamente innegable Es bellísimo Lemon Demon Canta una música asustadora Boyfriend Y es que boyfriend no se toma en serio a nadie hermano Boyfriend es el admin Quiero ser igualito a él No hermano Yo amo estos dos personajes bro Sus apariciones en los videos de señor pelo Son una delicia bro Vaya preciosísima sección la que es Spooky Mont ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Es mío También es mío Eso no es mío Ey Friday Night Funkin bro Vaya joyita de juego ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Ah, mira quién es Tu amigo de la mierda ¿Tú no eres competencia para yo así? ¿Delicioso? No mames hermano Estos son todos ustedes en mi servidor de Discord cada que escuchan chuleta hermano Y déjenme decirles que sí las hay Y están garantizados por mí Oye, se me ocurrió algo muy gracioso Tricky por Sarvente ¡Güey! ¡No! No mames hermano Sin duda alguna los haters nunca faltan bro Es una realidad que no se puede negar Se mamó No mames bro No mames bro Estoy más que seguro que luego de escuchar un par de canciones Los cuatro apretarían el botón Y se darían la vuelta para ver a este talento hermano El boyfriend es una cosa pero tremenda Mira ese potencial Mi pregunta aquí es ¿Por qué girlfriend es un pollo hermano? Alguien explíqueme por favor por qué girlfriend es un pollo bro ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Únete al servidor de Discord En el cual podrás enviar tus memes o decirme hola Link en la descripción Ven, ven Únete Hay chuletas Te lo prometo wey Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Tales como Instagram, Twitter y Facebook Yo he sido el Sec Y bueno, hasta la próxima Chau, chau